Este día esperado ya está aquí Hey Una nueva aventura por vivir Hey Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos voy a descubrir Un bar de emociones Quince años estoy lista ya Quince años es mi día ya Un abrazo, primer beso, todo en mi primera cita Mis amigas, mis secretos, cuantas cosas por llegar Quince años estoy lista ya Quince años es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Y es el momento de todos mis sueños Nuevos sentimientos Voy a descubrir un bar de emociones Quince años es mi día ya Quince años estoy lista ya Quince años es mi día ya Un abrazo, primer beso, todo en mi primera cita Mis amigas, mis secretos, cuantas cosas por llegar Quince años es mi vida ya Quince años estoy lista ya Quince años es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Y hoy le doy la bienvenida A una etapa de mi vida Un comienzo en este día Hoy dejé de ser la niña Quince años es mi vida ya Quince años estoy lista ya Quince años es mi día ya Un abrazo, primer beso, todo en mi primera cita Mis amigas, mis secretos, cuantas cosas por llegar Quince años es mi vida ya Quince años estoy lista ya Quince años es mi día ya Experiencias, aventuras y fracasos Por la vida paso a paso Desde esta una aventura va a empezar Quince años es mi vida ya